Y el ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, Celso Marrancini, valoró los avances logrados por los grupos representados en el Consejo Económico Social en las discusiones para un pacto eléctrico. El empresario dijo que en los próximos días se podría anunciar la firma del tal esperado pacto eléctrico. Tanto el sector gubernamental como el sector empresarial y el sector sindical han llegado a importantes acuerdos. Ustedes saben que yo he sido un incrédulo y yo tengo que felicitar a los que han participado en el pacto eléctrico porque creo que ya está, si no está concluido es muy poco lo que falta. Se han dejado de lado los intereses grupales y después lo que hay que pedir es que realmente se aplique. El sector social que participa en las discusiones para el pacto energético denunció que este viernes intereses gubernamentales y empresariales hicieron fracasar el proceso de diálogo.